En nuestra sección de Pequeño Galileo, hoy les traemos una experiencia significativa acerca del proceso de reconstrucción de la historia local que vienen realizando algunos docentes y estudiantes de la institución educativa María Luz del municipio de Imues. La historia es una de las áreas del conocimiento que más presente debe tener un pueblo si es que aspira a encontrar su verdadera esencia cultural que le dé las bases para proyectar un modelo propio de desarrollo. Y es precisamente este proceso el que se viene realizando en el municipio de Imues gracias al entusiasmo y al compromiso de un grupo de estudiantes y docentes del área de ciencias sociales. Esto surgió mediante una pregunta problematizadora en el grado séptimo cuando yo dictaba una clase de historia sobre los primeros habitantes de Colombia. Y un estudiante del grado séptimo dijo, profesora, nosotros no tenemos conocimiento, quiénes somos, para dónde vamos y qué vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces mi pregunta es que se debe organizar aquí en nuestro municipio un archivo histórico sobre un legado para tener nosotros nuestra propia historia del municipio, para saber a qué cultura pertenecemos, cuáles fueron nuestras costumbres. Bueno, nuestro proyecto se llama Investigar para el Mañana. Este se inició en el año 2005 gracias a las inquietudes de parte de profesores y estudiantes por la falta de un archivo histórico en nuestro municipio. Entonces todos empezamos en unión, empezamos a investigar sobre los hechos más importantes de este y recolectamos una gran información. Después de la ciudad de Paso nos enviaron una invitación a participar en el proyecto de ondas, en el cual participamos con la primera etapa que se llamaba la época colonial. El interés por la historia de su municipio llevó a este grupo de investigación a indagar acerca de la forma en que vivían los indígenas prehispánicos, el posterior periodo de esclavismo, la época republicana y el movimiento social de los comuneros, entre otros temas de investigación. Según la tradición oral y escrita, se dice que los primeros pobladores del municipio de Imues fueron los Pimbas. Ellos tuvieron que salir de sus tierras y descender hasta Yacónquer, descendieron hasta Río Guaitara, cruzaron el puente de piedras hasta llegar a las faltas del Cerro Cambutés, donde se ubicaron. Se dice que Imues fue fundado en el siglo XVI, en el año 1572, por Carlos Quiscualtú Imues. Como en todos los demás lugares, aquí en Imues también se dio el esclavismo, que apareció mediante los empleados públicos y los terratenientes españoles que necesitaban empleados y se desplazaron hasta Tumaco a traer a unos empleados de raza negra que habían venido de Cartagena provenientes de África. Nosotros investigamos el movimiento de los comuneros, ya que de nuestro municipio actuaron dos personas muy importantes, que fue Baltasar Tutizar y Antonio Telar. Estos dos señores actuaron en esta protesta, ya que el diezmo que nos estaban cobrando, tanto a este municipio como a municipios cercanos, era muy alto. Uno de los trabajos más recientes e importantes de este grupo de investigación estuvo encaminado a identificar y revalorar los principales sitios históricos con que cuenta el municipio, con el ánimo que se establezcan las medidas necesarias para su preservación, pero también para que las nuevas generaciones los conozcan y aprovechen su patrimonio histórico. Bueno, nosotros hemos rescatado cinco sitios históricos que para nosotros son los más importantes, que son la Piedra de Bolívar, que es la que tengo aquí atrás, el Cerro Cambutez, el Cerro Gordo, el Puente Real y el Camino de Bolívar. Entonces, estos son como los más importantes porque desde ellos serán sitios estratégicos para todos. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es como dar a conocer a las personas que esto tiene importancia, que son valor y que son nuestros. Gran parte de la investigación realizada se encuentra expuesta en el Museo Arqueológico e Histórico del municipio de Imuez, que fue montado y organizado gracias a la iniciativa de este grupo de estudiantes y docentes, pero que también ha contado con el apoyo logístico y la donación de objetos por parte de los padres de familia y la administración municipal. Nuestro museo está organizado en tres etapas, que es la más antigua, que es la Sociedad Prehispánica, que consta de 250 piezas arqueológicas. Esta está distinguida porque tiene unas cédulas de color verde fosforescente. Esa es como la cédula de cada pieza, lleva el estilo de la figura de la pieza, el lugar donde se la encontró y la persona que la donó. Muchas de las piezas que tenemos aquí en el museo las han donado los padres de familia, los estudiantes de la institución y también con la ayuda de la administración municipal. La segunda etapa es la Sociedad Colonial, cuando estábamos bajo yugo de los españoles. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, aquí que es la piedra de Mujer y Ají, también se la utilizaban para realizar diferentes actividades, sobre todo en la cocina. Y la última y tercera etapa es la más moderna, que es la Sociedad Republicana, la cual consta de 50 piezas arqueológicas. La hemos diferenciado de color verde y todas llevan el mismo estilo de sede. También tenemos aquí el Puente Real, es un lugar arqueológico, el Camino de Bolívar y la Piedad de Libertador. Toda esta experiencia ha sido sumamente valiosa para docentes y estudiantes, quienes además de familiarizarse con los componentes básicos de la investigación científica, han crecido como personas y han aprendido a valorar las enseñanzas de los mayores y el patrimonio histórico y cultural de su municipio. Proyectos como este muestran las bondades del programa ONDAS, al propiciar en los estudiantes experiencias significativas de aprendizaje, que generalmente se convierten en punto de partida para procesos sociales y culturales que suelen beneficiar a toda una comunidad local. ¡Gracias!